Cuando un ciudadano solicita acceso a un documento público y le es negado o dado parcialmente, el particular puede interponer un recurso de revisión y, si se le niega, puede llegar al juicio de amparo. Así lo afirmó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisec, durante su conferencia magistral, el principio de inatacabilidad en materia de transparencia. La autoridad es la que no puede interponer ningún recurso contra una decisión que la obliga a entregar a un expediente un documento público. Desde la Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca, el ministro recordó que con la reforma al artículo sexto de la Constitución de 2014, surge el principio de inatacabilidad para que las autoridades brinden información. Hay una reticencia natural como si la información gubernamental fuera del servidor público. A eso se refiere el principio de máxima publicidad. El artículo sexto constitucional señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, derechos de terceros, provoque algún delito, perturbe el orden público o la seguridad nacional. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Poder informativo, Oscar González.